Y por la calle, vieras que feo se siente Después que fue mi marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre, por estar fea y corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hembra rica y me he visto diferente Quiere regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer lo vi por la calle, andaba todo golpeado Allí a sus ojos morados tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarlo y entre mi pecho mi marlo Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarlo Y yo no perdono, así yo más claro Así que conmigo se camina derecho No hay curvas más que las mías Ayer vino por mi casa que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte porque no soy hembra mala Después que cure tu herida, luego te me vas al diablo Ayer lo vi por la calle, andaba todo golpeado Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarlo y entre mi pecho mi marlo Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarlo No se lo merece Tantan